hola hola chicas y chicos bienvenidos a vamos a bordar con emma de roo y pues aquí les voy a enseñar dos kits y una revista espero que les guste y pues es de esta miren este alguien hizo el bordado pero no me acuerdo ahorita bien quién fue pero es un auténtica sampler de rosas es de dmc y pues está muy bonito trae es un aproximado de 25 por 35 y de dificultades avanzado es a punto de cruz contado y aquí dice que natural y pues el hilo es un lino count 28 y pues trae su tela sus hilos y su gráfico y los hilos no son dmc normal están como de seda o de algo así no sé qué son pero no son como los otros kits aquí no dice de qué clase de hilo sea pero pues aquí está el kit este también lo agarré súper barato y pues creo que estos ya dicen que son reliquias porque ya son muy antiguos pero son es nuevo con hilos de lino o algo así no sé muy bien yo de estas cosas de sampler y eso no sé mucho pero este está muy bonito y me gustó y esta monita se hace a esa se hace como en dos dos por dos de la tela y la telita se hace uno por la niña pues se hace uno por uno la monita y también me encontré este este es de la marca dmc y este es de la marca fusila pero también este sampler se me hizo muy bonito este se lo miré a una rusa creo y me encantó y como aparte este no tiene muchas letras no tiene mucho así me gustó y es también viene en una ebing win 28 y es para bordar la dos hebras que equivalente a una aida 14 que dice pero yo al hacerlo yo creo que yo lo voy a hacer en una ida 14 o en una aida 16 no sé tengo de este color porque estas telas como que no me hacen mucha gracia como nunca he bordado en ellas entonces no sé aquí se ve un poquito del gráfico y se ve muy bien los hilos no están apartados hay que organizarlos apartarlos y pues está muy bonito y pues esta es la la revista que les digo yo alguien miré que dijeron que estaba descontinuada y todo y no pues yo la yo me la compré me la encontré un día navegando por ebay y me gustó porque tiene rosas y todo y yo para hacer mis monederos pues a veces busco letras y todo eso y me gustó y pues dado y dio la casualidad que trae este gráfico y pues acá tengo el kit así es que para mí está mucho muy bien porque tengo el kit y tengo el gráfico y déjenme que se las se las enseño un poquito miren los alfabetos de rosas gráfico aquí está el lo que es la foto del el diseño y viene siendo la foto del kit ah no aquí no dice que que hilos son que trae el original pero acá otras revistas aquí otro alfabeto este no se me hace muy bonito que digamos pero a lo mejor algunas letras si si me me dan buen resultado aquí estas letras también me gustan para hacer mis monederos yo más que nada lo compré por los por las abecedarios y pues a lo mejor una que otra rosita también me me va a servir nada más que no me salgan los gráficos porque problemas ya tengo muchos como para más este también está bonito este dice que es del 2020 entonces esta revista no es tan antigua como alguien lo había dicho si el gráfico aquí tiene que es a 2020 no es tan antigua la revista para decir que ya ya no existe y ya está descontinuada y todo eso y pues están muy bonitas las las letras yo más que nada lo agarré por las letras y tiene sus colores son dmc así es que si yo le quiero poner dmc o buscarle alguna equivalencia a otro aquí están estos aquí le pongo la mano porque hay gráfico y pues también está bonito y acá están acá están estas letras con florecitas que también me gustaron para mis monederos mirando la la medida que tiene acá están acá están acá están en punto de cruz y delineado las letras pero están muy bonitas las flores de pensamiento aquí están estas también esto está bonito para hacerlo y aquí poner como una foto de de alguna boda o de algunos 15 años o de algo porque está así muy floreadito bonito y pues aquí este ya ya es el último en azules que también está muy bonito ya viene el gráfico y pues este yo creo que es el el libro que sigue la revista así que aquí les enseño que tengo mi kit y tengo mi revista con alfabetos aquí dice que son 15 y pues está muy bonito pues nada chicas y chicos muchas gracias por ver los videos espero que les gusten y nos vemos por la próxima bye